¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo. Aquí Marco Muñiz, saludos, espero que todo les vaya bien. Así es Marquito, pues bueno, este es el episodio número 25, olvidé si lo mencioné, pero bueno, este es el episodio 25 y han pasado dos semanas sin que hayamos grabado, nos tomamos un descanso, primero por Semana Santa y segunda pues porque pasan cosas, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Para los que es la primera vez que nos están escuchando o viendo este podcast, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, hablamos de noticias, de documentos interesantes y pues nos damos un poquito nuestra opinión al respecto. Entonces, si lo suyo es containers, es Kubernetes, es todo lo que tiene que ver con proyectos de la CNCF, pues bueno, este podcast les puede interesar. Así es y pues ahí, pues si quieren ir al sitio web es cloudnative.mx y pues ahí pueden encontrar otras redes sociales, inclusive se pueden unir a Slack y ahí podemos seguir compartiendo cosas o comentando. Excelente, pues bueno, hoy hay unos temas interesantes, hoy el guión completamente te lamentaste tú porque, porque huevón, bueno huevón yo, entonces tenemos tres cosas muy interesantes y creo que lo que más me llamó la atención es que hay un contenido que vas a compartir acerca de Resilience Engineering y su relación con la práctica de DevOps, entonces creo que va a estar muy chido por ese lado, entonces pues bueno, vamos a comenzar con los temas del día de hoy, Marco. Así es y bueno, vamos a tratar de irnos rápido para hacer más corto estos podcasts, entonces pues aquí vamos y la primera noticia que compartimos es que LogDNA, esta compañía que se dedica a procesar logs, ha anunciado que cambia su estrategia con el agente que ellos usan, que antes usaban un agente escrito en Node y pues por esa plataforma han estado teniendo muchas broncas y ahora lo que están, su nuevo agente está basado en el lenguaje Rust y pues lo que ellos han visto es que han tenido pues un performance, un incremento su performance mucho mayor y pues es el agente es más ligero al correr ¿no? Entonces este como lo habíamos comentado en nuestros podcasts pasados, Rust está empezando a pegar muy bien en la industria ¿no? Muy buen impacto. Pues aquí creo que sí es un gran acierto porque bueno, Node es tan complicado porque digo al final del día el procesamiento de logs, sobre todo recordemos que parte del log es pues prácticamente estar todo el tiempo procesando archivos de texto ¿no? se tienen que como parsear archivos, aplicar reglas y hacer pues bueno mucho trabajo, entonces hacer eso con JavaScript además de que implica que tienes que instalarle pues más dependencias a tu máquina pues no está tan chido aunque vayan empaquetadas en containers y pues bueno la idea de tenerlo en ross que supongo que supongo que lo van a tener compilado a nativo pues eso está mucho mejor porque hace mucho más eficiente el consumo de recursos entonces creo que es un gran acierto por la parte de de LogDNA. Así es, bueno si quieren más detalles se va a postear este la liga con en nuestro blog en el siguiente es de Sysdick, es esta compañía que se dedica a seguridad en contenedores, hace un anuncio muy bueno y es que su en el proyecto en el cual ellos han trabajado Falco ahora ya brinda soporte a o más bien hace una integración con AWS Fargate y eso viene porque también el equipo de AWS Fargate hacen actualizaciones en lo que es este su plataforma y este y aquí te te dan muy muy claro este tres estrategias para poder sobre todo este Falco lo que hace es este monitorear el comportamiento de nuestros contenedores entonces ellos pueden detectar si hay algún comportamiento que puede puede notarse como como sospechoso y pues alertarnos de que hay algo o algo que está sucediendo que posiblemente sea este alguna que esté sucediendo algo sospechoso y hay en el post mencionan tres formas de lograr eso y pues este pues sí con los cambios que ahora agregó este Fargate pues ya ellos son ya agregan un soporte más este más acertado para detectar esos comportamientos suena 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 chingón creo que la instrumentación ya la están llevando a un nivel muy cabrona porque justamente cosas de lo que menciona aquí sis dig es que se están incorporando a algo muy profundo en temas de pues de instrumentación pues ya prácticamente a nivel kernel de linux no que justamente es este proyecto se llama pit race y esto es muy importante para el tema del performance pero sobre todo recordamos que al final del día fargate son prácticamente máquinas virtuales sí y pues la característica de fargate es de que pues nosotros como usuarios no no administramos ningún ninguna instancia de doble es entonces el doble es sabe ellos tienen tienen como el concepto es de que tú nomás a nuestro contenedor y nosotros vemos dónde lo vamos a aprovisionar para que pueda correr no entonces como nosotros no manejamos eso pues siempre va a haber la duda entonces cómo nos aseguramos de que dónde va a correr es un ambiente seguro no este y pues bueno aquí tenemos una respuesta y como bien comenta son ex este pues es de esa instrumentación ya llega a nivel del sistema operativo que son prácticamente capturas llamadas llamadas de al sistema y pues sí una opción buena para los que quieran aventurarse a usar fargate ahora algo de lo que está muy chingón de falco y es justamente la integración que tiene muy profunda con el kernel de linux es que ahora en pantalla marco estoy mostrando un pequeño gif animado que tienen aquí en el blog post donde hacen una demostración de cómo si alguien por ejemplo llega a vulnerar tu sistema y a lo mejor quiere cambiar un binario para no sé cambiarlo por el tema este de que te ponen un programa que hace lo que el otro pero también es un troyano o sea si alguien intenta sustituir un programa existente ese tipo de cosas las puede detectar el agente de falco entonces puede reportar este tipo de comportamiento sospechoso entonces eso está muy chingón porque básicamente pues estás monitoreando la actividad pues a nivel sistema operativo ya mucho más profundo no hay muchos agentes que se ponen encima de tu aplicación pero esto está protegiendo al sistema mismo como tal en cosas como vamos a modificar un archivo existente entonces eso está súper chingón entonces me da mucha esperanza de que la seguridad y si como lo que mencionas es muy bueno porque es un agente no invasivo entonces realmente no necesitas modificar tu proceso de despliegue para introducir este agente sino más bien ya está dentro de de las máquinas virtuales donde corren ellos corren tus contenedores chingón que chingón proyecto excelente pues bueno vámonos a la siguiente nota que traes por ahí marco sí la siguiente pues es una noticia de la ciencia y es que ellos pasan este proyecto argo a su estatus de incubator ya este ya dándole forma más este a este proyecto que realmente tiene como cuatro sub proyectos que son algo workflows algo events y largo continuos de libre y el último que es argo rollouts pues bueno ya es otro proyecto más que que en posiblemente en un futuro cercano pues éste lo veremos ya como como un proyecto graduado de la ciencia chingón chingón nuevo proyecto sigue creciendo el alcance de la ciencia sí el ecosistema sí y luego otra nota que traes aquí que también me pareció interesante es de otro proyecto que se llama dragonfly este proyecto particularmente yo no lo conocía pero es uno de estos proyectos que está siendo creado y mantenido por alibaba sí está interesante este proyecto yo tampoco lo conocía y cuando empecé a investigar está interesante porque lo que alibaba cuando empezó esto es proyecto pues subieron como una desventaja que al momento de desplegar tus contenedores y este o tus módulos pues tenía que haber este este paso de descargar precisamente lo que son tus contenedores entonces lo que hace dragonfly es que implementa un peer to peer y lo que realmente lo que hace es pues es mantener compartir ese ese esos contenedores no o paquetes y realmente nada más es como una transferencia a tus este a tus este máquinas virtuales donde va a correr este con estos contenedores no entonces es mucho más rápido que descargarlos esos de internet y este y personalmente a autenticar y todo eso entonces este la ciencia ya mueve este proyecto de a su estatus de incubator y este y pues sí en e un proyecto más al este al ecosistema fíjate que en para muchos de nosotros distribuir aplicaciones utilizando peer to peer puede sonar pues un poquito absurdo pero la verdad es que obviamente tienen sus casos de uso yo recuerdo que hace diez años hace diez años esto lo hacía bueno si no son diez años al menos nueve años pero entre nueve y diez años la verdad no recuerdo exactamente bien porque pues fue hace bastante tiempo twitter hacía esto los deployments de las aplicaciones en twitter se hacían con peer to peer y esto pues básicamente porque esos protocolos no de peer to peer pues generalmente lo que hacen es que pueden desde múltiples pares el poder compartir fragmentos de un archivo completo entonces pues esto optimiza el ancho de banda optimiza que bueno quien desea un archivo también lo obtenga del punto más cercano entonces esto pues tiene una implicación fuertísima con containers porque regularmente tenemos nuestro registry es un solo endpoint y es un y si tenemos desplegando muchas aplicaciones y todas estas aplicaciones están siendo descargadas desde múltiples puntos van a uno solo a descargarlo por más que tengas una CDM por más que tengas atrás varios backends pues al final ya hay muchos containers que pesan incluso ya pasan de los 100 gigas entonces se convierte en un cuello de botella el deployment entonces pues este ya está bien chida habrá que ver cómo evolucionan los los registros si también los registros si también los registros en algún momento van a soportar este tipo de funcionalidades yo creo que yo creo que sí yo creo que en algún hay que investigar pero seguramente hay una optimización por ahí que le van a hacer al formato o si para que esto pueda pues ser una optimización grande obviamente no es para todos no si tú tienes una aplicación que corre no pero para escalas como pues alivaba no que seguramente cuando hacen le prueben una aplicación puta seguramente tienen unas tienen 100 réplicas de un pot seguro si son masivos estos deployments y numerosos o sea que tienen muchos o miles de microservicios y pues para ellos es muy importante la latencia de la red y pues si es una otra opción como siempre hemos venido mencionando que debes evaluar para ver si si realmente es algo que 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 se adecua a tus necesidades bien entonces pues bueno pasemos al siguiente que desgraciadamente el sitio web de donde obtuviste la referencia en este momento no está disponible rayos no hay una réplica de esto creo que ya está ya me cargó a ver recarga la página página o si ya volvió mirar en el vídeo está que el mensaje este ahora ya lo estamos viendo qué buena onda ya volvió porque hace unos minutos que estamos preparando todo no está fuera de línea no y también tiene que ver con alivaba a esta nota no alivaba y el el copy 19 y eso es porque él en la compañía alivaba y su sí sí yo este pues están compartiendo este este libro de mano o handbook donde ellos este colectan información de de todo lo que está ellos ayudando para combatir el coven 19 y lo es un es un es un libro o es un documento bastante con bastante información y algo muy chido que hicieron es de que lo tienen este disponible para diferentes este lenguajes entonces lo pueden bajar en descargar en español y pues muchos otros lenguajes no y este y pues si están interesados y o quieren informarse un poquito más de cómo ellos hicieron lo que como también de comer que recomiendan para combatir este esta pandemia pues este vale la pena que le echen un ojo bien entonces excelente noticia excelente nota y vámonos a la siguiente que ya ya son referencias las que tenemos ahora no sí y ya pasamos a nuestro sección de referencias y pues bueno la primera referencia es un post muy muy sencillo pero me parece que es muy bueno para para aquellos que están empezando con lo que es prometeos y que van a tres entonces es este este post te muestra cómo de proyectar un prometeos este en tu minicube es una guía de cinco minutos y realmente es muy sencilla de seguir entonces este pues ahí para que eches un ojo y y veas de qué trata minicube perdón este prometeos y puedes jugar con él en tu en tu clúster local buena referencia y ahora viene la carnita de este de este podcast no de este yo no conocía este bueno no sé si es es un blog o si es una compañía pero se llama The Chief I.O. sí bueno encontré esta esa es una es una serie de tres post y me pareció interesante porque realmente nos explican cómo ellos fueron lo ponen como un tema tipo historia de cómo podemos interactuar entre DevOps y lo que es Ingeniería de Resiliencia Ingeniería de Resiliencia Ingeniería de Resiliencia 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 Ingeniería entonces ellos empiezan a explicar este sobre todo el tema de que es este la cultura no sólo no sólo es en la parte de de por ejemplo de tu de tu aplicación que pues deberías o de deberías de implementar resiliencia sino también en la parte de la plataforma en la parte de la plataforma entonces este en esta serie de post te explican que es Resilience Resilience Ingeniería y este y cómo como ellos lo puedes este pues ligar a lo que es este el rol de DevOps ¿no? o la metodología de DevOps este entonces este el primer post es sólo explican conceptos y el segundo post es habla más este sobre la digamos que la implementación de lo que es este estas dos la metodología y lo que es Resilience Ingeniería y pues lo que nos muestra es este como esta metodología de cómo la implementan y este un concepto que ellos también me mencionan es el Chaos Ingeniería que va ligado con lo que es Resilience Ingeniería entonces uno es para poder este saber cómo encontrar una manera de tirar lo que es este o afectar algo en tu plataforma y tu aplicación es saber que puede seguir este corriendo a pesar de las afectaciones que ella eso puede tener ¿no? entonces este pues si la tercera ya es este este ya más enfocado a lo que es este la la creación o la el desarrollo de la cultura de Resiliencia tanto parte de del del equipo de Ingeniería como el de desarrollo tanto como lo que podríamos llamar como el equipo de de automatización este de infraestructura este entonces ya es parte como de toda pues esa cultura ¿no? y cómo pensar en en ambas partes cómo pensar en crear o diseñar un un sistema resiliente tanto en la parte del sistema como también en el modo de trabajar como con equipos ¿no? entonces este pues si creo que es un tema interesante que vale la pena que le echen un ojo y este y pues ahí podemos sacar puntos que nos puedan ayudar a nuestro a nuestro este a en nuestro trabajo y pues sí fíjate que para ser muy sincero el concepto este de Resilience Engineering también es nuevo para mí entonces creo yo que tiene tiene sus puntos pero justamente es como destacar la importancia de la resiliencia en varios aspectos obviamente desde el punto de vista de desarrollo pero también desde el punto de vista de operaciones o sea le da un punto la idea de este concepto creo yo es es destacar ese aspecto entonces creo yo que está está bueno y pues seguramente si esto pega y llama la atención vamos a seguir viendo más documentación al respecto de ingeniería de la resiliencia ¿no? o Resilience Engineering entonces está 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 muy chido y creo que allá afuera hay muchos equipos que en este momento están intentando adoptar la práctica de DevOps y creo yo que obviamente esta eh Resilience Engineering es parte fundamental de esta práctica eh desgraciadamente muchas veces la gente que implementa DevOps se concentra solamente en la automatización de deployments ¿no? de provisionamiento de infraestructura pero el tema de monitoreo y el tema de cómo eh de cómo te recuperas recordemos que eh hay una parte creo que el tema de Resilience Engineering viene si no como tal así el concepto eh en la parte de SRE de SRE de SRE creo que muchas de las cosas de las cuales se sustenta SRE tiene que ver obviamente con la resiliencia porque ellos dicen no hay que prevenir el error sino más bien es cómo nos recuperamos de ese error que es justamente la resiliencia ¿no? entonces creo yo que eh por eso está muy chingón y por eso el título de podcast de hoy es justamente Resilience Engineering ¿no? destacar este punto este aspecto importante sí eh ese punto es de que aceptar el fallo ¿no? no tratar de tratar de 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 buscar por todas las maneras posibles como de evitarlo entonces sabemos que siempre va a haber algo que va a fallar y lo debemos de aceptar y debemos de saber de aprender cómo cómo vamos a manejar ese fallo entonces sí es un tema muy importante y y creo que bueno esto también lleva de la mano este anunciamos en nuestro twitter que precisamente la compañía eh 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 gremlin eh hoy hicieron su evento de failover y entonces este ahí eh vean en nuestro twitter eh eh para que vayan a su sitio web y ya por cierto ya postearon los videos entonces ahí pueden eh ver algunos videos de lo que fue su su conferencia en línea eh que pues eh seguramente van a hablar mucho al respecto de 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 lo que es este tema chaos engineering y pues sí más información de la mano chingón 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 pues bueno vamos a movernos al siguiente eh a la siguiente documentación que también está muy chingón y creo yo que también tiene mucho que ver con SRE creo yo pero bueno ahí tú me tú me dices sí justamente es eh esto de SRE y es eh este post eh eh muestra o habla habla un poquito no de de ah cómo empezó o o por qué vieron ellos como como eh la el tema del SRE ideal para su para su sistema no este este y el el tema interesante que también es una serie de de dos post eh eh ahí explican cómo empezaron a implementar e introducir este concepto eh cómo desarrollar eh los SLA SLA y los SLOs eh este y pues ahí te 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 brinda eh los pasos muy específicos y te da ahí como tips para saber cómo cómo eh calcular o cómo 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 generar esos eh SLA eh entonces por si no tienes mucha idea este pues aquí te dan los tips de cómo poder implementar esta esta metodología este en en tu empresa en 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 la parte dos de esta serie este ya vienen ejemplos eh más concretos como como que que por ejemplo de un SLA eh por ejemplo es en las este este uno de el primero pues es habla de del eh dirigido por por request ¿no? entonces eh cuantos recuests puede puede tu sistema auto o tu técnico servicio este atender ¿no? entonces será eh el tipo pues es eh disponibilidad ¿no? eh entonces ahí puedes darte una mucha muy buena idea de 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 cómo eh definir este este tipo de métricas y y pues este eh implementarlas en 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 tu en tu plataforma ¿no? en tu compañía ah sí fíjate que revisando el documento tiene eh bien detallado como muchas de las cosas que hay que revisar eh y y y viene paso por paso y y y y destaca los puntos importantes de 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 qué podemos como eh como hacer y quién debe participar es algo que me gustó mucho eh justamente tiene tres etapas entonces dice qué personas intervienen en cada una de esas etapas y cuál es uno de los de los pasos que tienen que hacer entonces creo yo que eso está muy chido porque obviamente nos da una nos transmite mejor la idea de cómo cómo hacer esto entonces eh este está digo es 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 corto está pequeñito pero yo creo que es es súper conciso y va al grano de ese tema entonces los SLIs y SLOs que muchas veces los confundimos con los SLAs y algo que justamente hace SRE hace la diferencia entre cada uno de esos conceptos entonces eh me parece una muy buena guía para quien quiera introducirse al tema y para aquellos que también digan ok ya lo conozco yo creo que aquí pueden tener un ejemplo concreto porque eso es básicamente la experiencia que ha tenido el equipo de ingeniería de un medio de un gran grupo de un gran medio de información que es de información que es de telegrafo ¿no? entonces viene de pues del campo ¿no? de batalla ¿no? entonces no es que alguien ahí se le ocurrió sino que es ha sido experiencia de ellos ¿no? sí y pues bueno hace mucha referencia a lo que bien comentas los libros de de SRE de Google que por cierto ahí también publicó un nuevo libro se llama Building Secure and Reliable Systems que lo pueden descargar gratuitamente ah ah también está disponible 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 ahí en el sitio web de SRE ajá ya lo acaban es landing.google.com diagonal es el SRE oh ya lo veo ya lo veo si este no lo había este no lo tengo eh y pues bueno ahí lo pueden descargar gratuitamente ¿no? sí 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 se puede descargar no estoy muy seguro ah no sí se puede descargar no mames sí lo que pasa que antes estaba gratis para que lo leyeras ajá y eso ya lo estoy descargando chingues su madre ya está eh eh bien Ramírez muy bien fíjate que los dos libros anteriores de SRE el de SRE Levit Engineering y el Workbook esos no están para descargar nada más los puedes leer en línea gratis órale qué buena referencia pues bueno se los dejamos por ahí vale la pena yo yo no he leído al 100 los otros dos realmente los he tomado como referencia o sea no no me lo he leído de pie a pa bueno el primero si voy más de la mitad el segundo como es un libro de trabajo pues me voy a 解izar a puntos muy específicos este pero yo creo que el otro si se me lo voy a aventar de principio a fin entonces ya tengo el pdf entonces ya chingué chingón chingón Ramírez chingón ленos pues vámonos a nuestro uno de nuestros primeros repos chingones que tenemos el día de hoy y aquí viene nuestra primera entrada que es esta herramienta que se llama CloudNuke es una herramienta muy buena sobre todo para aquellas personas que trabajan con AWS porque regularmente ¿qué pasa cuando creamos una nueva cuenta? o creamos recursos es de que crea algunos recursos por default como por ejemplo una VPC default y por default permite el acceso a todo el internet entonces es una falla de seguridad y pues bueno muchas otras cosas y lo que hace esta herramienta CloudNuke es de que ellos analizan tu cuenta de AWS y tú puedes decirle que elimine todo lo que ella encuentre ahí en su lo que la herramienta define como este como que nadie la está usando entonces esta herramienta la puede eliminar y pues ahí puedes deshacerte de hoyos de seguridad y pues bueno también de costos que tienes algo ahí y que no no te has dado cuenta que está ahí corriendo o existe y pues este Amazon te está cargando pues si te carga dinero por ese recurso que tú tienes entonces es una muy buena herramienta pues ahí también tú puedes saber antes de que tú corras el comando para que realmente borre todos esos recursos elimines esos recursos córrelo en modo dry round y para que sepas qué vas a borrar pues si está chido y me gusta mucho aquí el warning que tienen que dicen ahí donde está esto nunca debería ser usado en ambientes productivos entonces bueno más bien dice esto debería ser usado en ambientes productivos con mucha precaución entonces porque como dicen aquí esta herramienta es altamente destructiva porque borra todos los recursos entonces pero me gusta mucho como para ambientes de dep ambientes de calidad ¿no? en donde pues si a veces la gente ya no sabe ni qué hace y pues bueno a veces viene una purgadita ¿no? si sucede bastante la verdad es que en mi compañía los desarrolladores crean cosas como para probar o para por ejemplo cuando que ando hacen mensajería pues desarrolladores para poder obtener los mensajes y analizar este o probar sus cambios pues tienen que capturar esos mensajes y pues crean colas y pues ahí los dejan o crean otros recursos y pues nadie se encarga de ellos ¿no? y al final pues Amazon no está cargando dinero por eso y pues desarrolladores no van a volter a decir ah si yo creé esto y entonces ahora lo tengo que eliminar o lo tengo que actualizar para habilitar seguridad ¿no? entonces pues es una herramienta muy buena pues un repo chingón perfecto pues vámonos al otro repo que también tiene que ver por eso digo que Amazon es tu empresa favorita bueno yo creo que porque pues trabajo entonces la plataforma en la nube en la cual trabajo entonces pues ahí este pues me toca ver más información relacionada ¿no? a mí me gusta trollearte de ver perdón y a mí me gusta trollearte con eso ah ya bueno pasando al nuestro repo en nuestro segundo repo es esta herramienta que se llama SOS y es una herramienta que por si tú trabajas en la línea de comandos usando el cliente de AWS pues es una herramienta que te va a ayudar bastante sobre todo porque te autocompleta y te da como tips de lo que es el comando o el API que quieres llamar este porque pues cuando si trabajas con línea de comandos con su cliente este pues si llegan a algunas de estas ser un poquito largos esos comandos y es fácil que te pierdas o que cometas un error de dedo y este y pues ahí te pierdas un montón de tiempo de hecho fíjate que aquí tienen un GIF animado de su uso y no mames está chingonsísimo porque como tú lo mencionaste pues pues tiene autocomplete y además muchas de las respuestas que te dan los comandos de Amazon también te las ponen colores entonces está chingón porque es mucho más usable muy buen repo que buena recomendación yo la voy a empezar a usar tal vez porque este empecé un nuevo trabajo y en ese nuevo trabajo pues usan Amazon entonces ahora ya nos vamos a poder trolear mutuamente si Simón pues échale un ojo a la a la herramienta pasada y córrelo en el en el para que digas así funciona que buena onda sí pues bueno buenos repos y pues bueno ya estamos por terminar y casi casi nos estamos pasando más por 10 minutos de nuestro objetivo pero bueno ahí vamos vale pues aquí pasamos a nuestro a nuestra sección de lo que es este eventos y pues seguimos ¿no? sigue la mata dando con esos eventos regularmente Amazon anuncios técnicas técnicas charlas técnicas en línea y este y es realmente antes lo hacían mensualmente ahora es esporádica bueno no esporádicamente pero tal vez un mes y un mes ¿no? y pues este llega el anuncio de lo que es de las charlas técnicas para para abril bueno abril a finales de abril aquí van a ver varios temas de sus charlas de lo que van a ver va a ver de lo que quieran de todo de cualquier servicio de que ellos tengan pues aquí te vas a encontrar este diferentes charlas ¿no? e inclusive diferentes niveles también este entonces pues si tú quieres aprender no sé por ejemplo de lo que es por ejemplo el último que es este documentDB ahí te explican de lo que es de lo que es este hacer un el manejo o la administración de un de una base de datos no relacionada ¿no? pues sí hay varios temas seguridad de todo lo que tú quieras pues vas a encontrar alguna charla aquí vientos 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 y luego tenemos otro más eventos ¿no? ahora de GitLab Simon y es un evento con convenciones de GitLab con GitOps y Anthos ese es un partnership que ellos tienen con Google y pues este es para mostrarnos lo que es una implementación usando que ahora está pegando bastante he escuchado de este término es el GitOps con integrado con GitLab y Anthos ¿no? que este este servicio de Google entonces este y para que si están interesados pues le echen un ojo esto es para la próxima semana creo ¿no? el 29 de de abril ¿no? si es un evento programado ¿no? entonces si hay que registrarse pero no estoy seguro si después GitLab hace público los videos no estoy seguro pero bueno no tengo idea me voy a registrar en este y para ver igual algunos lo que hacen pues te mandan la liga a tu correo y ya lo puedes ver excelente y nuestro último evento que también me llamó mucho la atención es pues una conferencia de la empresa Splunk así es y pues justamente lo que ha estado sucediendo con esto de la pandemia es que muchos eventos conferencias internacionales pues se van se han este declarado a que el evento va a continuar pero en el formato en línea y justamente ellos también hacen lo mismo con su conferencia conf y pues bueno ahí hablan de todos sus productos en su plataforma de Splunk esta vez también en línea que será para el 20 y 21 de octubre y pues si si están interesados este regístrense para que tengan los updates y pues y el acceso a las conferencias fíjate que me parece muy interesante el enfoque que están tomando los de Splunk porque justamente aquí en la nota dice oye pero porque si es hasta final de octubre en octubre ya vamos a estar en la normalidad y creo yo que están tomando una muy buena decisión porque realmente esta pandemia que estamos sufriendo ahora desgraciadamente vamos a estar golpeados todo este año porque recordamos que en ocasiones este tema de las epidemias son olas la de hace 100 años bueno la gripe española fueron tres olas de infección espero que no sea ese el escenario y creo yo que está bien que digan aunque sea finales de octubre aunque a lo mejor ya la libramos mejor mejor lo hacemos virtual por cualquier cosa porque también la otra cosa es el tema económico a lo mejor digo ojalá la pandemia se detenga y no haya más infecciones pero el aspecto económico va a estar muy golpeado entonces mucha gente no va a poder viajar también entonces ojalá que la CNCF también le eche un vistazo bueno creo que hace dos podcasts hablamos acerca de que ya estaban confirmando CubeCon Europa 2020 para final para agosto no si es muy pronto es muy pronto yo de hecho seguro ya no voy a ir a la de Norteamérica que iba a ser en noviembre yo no voy a salir de viaje pero bueno veamos que pasa si inclusive recibí un correo de algunos de los de las compañías que 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 se anuncian en en el CubeCon y ellos dijeron ya sabes que no vamos este año y este podemos compartir recursos contigo este pero no no vamos a estar presentes en el CubeCon entonces seguramente otras empresas van a hacer lo mismo si creo que es lo mejor entonces bueno que buena onda por Splunk que digo a pesar de la fecha están diciendo no vamos y mejor lo hacemos virtual y vemos que pasa y está bueno porque creo yo que es momento de que la humanidad también aprenda a cambiar las formas de trabajo no estamos muy acostumbrados a movernos desplazarnos tiene un costo tremendo para el planeta el combustible la gente el tiempo de las personas y creo que ahora moviéndonos lo menos posible creo que incluso hay efectos muy positivos en cuanto a la contaminación en cuanto al consumo de recursos y creo que pues obviamente eso es buenísimo entonces nos estamos dando cuenta que podemos hay muchas cosas no todo que se puede hacer a distancia no nos cuesta trabajo pero creo que lo bueno de esta pandemia es que nos está empujando a cambiar y a ver nuestras formas de pues sí pues a cambiar nuestro pues nuestra estilo de vida exactamente pues bien entonces Marquito muchísimas gracias estuvo bastante bueno el contenido falta falta el último evento de nuestro nuestra comunidad de hecho es cierto como tú no lo he publicado y qué bueno que me recuerdas hoy esta noche lo tengo que hacer tengo que publicar que tenemos evento virtual de hecho la próxima semana exacto entonces a ver aviéntatelo aquí lo tengo déjame ver que este el tema es Patterns for Delivering Microservices y es ahí se propuso en nuestro Slack Miguel Hernández fue el que se propuso a dar esta charla el próximo 28 de abril a las 8 de la noche del hora pacífico perdón central central y como mencionas pues ahí vas a hacer el anuncio en nuestras plataformas de redes sociales y pues le hacemos el anuncio desde aquí para que pues ahí estén atentos y se registren así es esta misma noche hago el anuncio entonces para cuando escuchen este podcast o lo vean ya va a estar público el anuncio en nuestras redes sociales hoy es 21 de abril del 2020 este podcast lo vamos a publicar mañana en el transcurso del día el miércoles 22 en algún momento del día lo vamos a subir entonces pues bueno ahora si ya es todo no Marquito creo si ya ahora si ya es todo genial pues bueno como siempre muchísimas gracias por compartir tu tiempo y hacer este podcast fueron dos semanas la verdad si extrañé pero por otro lado pues bueno ahí se nos atravesaron varias cosillas y pues bueno número 25 una peseta de podcast si verdad y a ver hasta donde lleguemos si pues si vale pues pues bueno muchísimas gracias también a los que nos a los que nos ven nos escuchan y todo eso déjenos sus feedback sus likes las vistas es muy motivante entonces muchísimas gracias entonces pues bueno nos vemos la próxima Marco si hasta luego gracias 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 ¡Gracias!